Dímelo tú, dímelo tú simplemente No hace falta preguntar a nadie Tú sabes bien, tú sabes bien lo que se siente Cuando alguien se va de repente Dímelo tú que has vivido esa experiencia Que has tenido que colmarte de paciencia Que has sabido soportar esos momentos Que has guardado para ti ese tormento Porque tú tienes experiencia Te ha pasado y tienes conciencia Porque tú si lo has aprendido ¿Cómo queda el corazón de dolorido? Me lo dirás procurando no hacerme daño Sabiendo que a ti aún te quedan peldaños Para subir hasta donde ya no duela Tú sí que tienes aprendida esa buena escuela Y yo te escucharé pensando no pasa nada A mí nunca me ocurrirá algo tan extraño A mí no me llegará tanto, tanto daño Yo llegaré al final sin que me pase nada Porque tú tienes experiencia Te ha pasado y tienes conciencia Porque tú si lo has aprendido Como queda el corazón desdolorido Pero tengo mis temores Pero me queda la duda Si me pasa que yo haría No sé si lo aguantaría No sé si lo aguantaría